saludos amigos del plomo la pólvora y el olor a napal por la mañana hoy tenemos un programa especial que difiere un poco de lo que solemos hacer habitualmente no vamos a volver a los años 90 como solemos hacer si no vamos a ir más lejos aún vamos a volver a los 80 el objetivo encontrar aquellos primeros juegos que iniciaron lo que es hoy en día el first person shooter a veces se oye por ahí o se lee la gente decir no si el first person shooter empezó mucho antes de doom empezó en los 70 en los 60 yo creo que hay gente que se pone un poco pedante a veces con este tema porque no es no es que el first person shooter empezará tan temprano pero sí que hay indicios de hacia dónde quería ir el género es un poco como la evolución del ser humano lo que lo que fue el astrolopithecus el homo erectus el hombre de neandertal antes de llegar al hombre de hoy en día estos juegos no son first person shooters no tienen todos los elementos que componen lo que hoy entendemos por first person shooters pero sí que podemos ver en ellos la semilla de lo que luego sería el género cuando te pones a escarbar en las cuevas de altamira del videojuego te salen docenas de juegos que podrían servir como referentes entonces yo no voy a analizarlos todos uno por uno porque nos saldría una lista enorme y sería muy aburrido y no tendría tiempo de verlos todos lo que es lo que hecho ha sido seleccionar un puñado de juegos que son representativos para mí bien porque fueron importantes en su época bien simplemente porque me gustan a mí y ya está si en este caso nuestro amigo álvaro se va a quedar bastante marginado porque primero porque voy a jugar yo y él va a mirar pero es que además además me temo que él pertenece a otra década y creo que no ha conocido sus juegos de primera mano me equivoco no sé quizás nos conozca de oídas o darnos jugado o visto jugar pero es verdad que en este sentido nos metemos en el campo más viejuno de tormenta de plomo no vamos directamente a largas de piedra vamos al puto neolítico así que ya veremos cómo me porto bien bien a ver battlezone 1980 época dorada de las recreativas cuando la gente estaba jugando a cosas como pacman space invaders imagínate de repente encontrarte con una máquina como ésta joder tienes que molo en 3d pues yo lo flipé cuando la vi sólo había una vez la descubrí en un aeropuerto he hecho un par de partidas no volví a ver la máquina nunca más en mi vida con lo cual imagínate el mito que se creó ahí en mi cabeza cada vez que recordaba aquella máquina que sólo había visto una vez yo nunca la he visto tío me casas incluso peor bueno pero bueno tú porque no habías nacido todavía era la hostia a tecnológicamente hablando en el año 80 poder ver estos gráficos en 3d se era la hostia aparte cuando se destruyen los enemigos son poner en pedazos y todo sea la sensación de 3d está muy lograda verdad la verdad que sí esto es lo que se llama gráficos vectoriales si los polígonos como todo el que ha hecho la educación básica sabe se están formados por caras caras ángulos y aristas en este caso las aristas es lo único que se representa aquí son las líneas estas los gráficos vectoriales son vectores son básicamente líneas cuyas medidas y ángulo cambian dependiendo de ciertos ciertos factores entonces según te mueves tú según se mueve la cámara pues el programa hace que las medidas de esas líneas cambien dando esa sensación de que tienes un objeto tridimensional que gira de hecho incluso puedes ver que los objetos son transparentes o sea ves las líneas que tienes delante y las que tienes detrás también las ves porque no tiene solidez porque no hay ninguna exacto no hay ninguna solidez son son simplemente líneas dibujadas de tal manera que parecen representar objetos tridimensionales se salieron más juegos había uno bastante popular que era de star wars que era exactamente igual el mismo tipo de tecnología de gráficos vectoriales también también de color verde no sé por qué pero el verde triunfaba mucho entonces la máquina tenía dos joysticks y era muy gracioso el control porque representaba es un poco como conducir un tanque de verdad cada joystick representaba el movimiento de una de las cadenas del tanque entonces si empujan los dos hacia adelante avanzas si empujas el derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás giras hacia la izquierda y etcétera una vez que le pillas el truco es fácil de entender pero eso es un control original no es el típico de un solo joystick y eso estaba bien y eso van apareciendo tanques cuando matas uno aparece otro aparecen aleatoriamente y tú los vas destruyendo y el objetivo pues como como el de la mayoría de las máquinas de la época es simplemente sobrevivir todo el tiempo que puedas y batir el récord de puntos cuando llevas un rato ahí aparecen otros enemigos una especie de ovnis y luego una cosa rara que no sé lo que es pero vamos no tiene mucha profundidad es la idea esa de de hacer todo el rato lo mismo y batir el récord de puntos que es de lo que se trataba en los años 80 estoy leyendo que una versión posterior similar x llamada el entrenador bradley fue diseñada para para el ejército de los estados unidos para entrenar a los rotilleros del tanque m2 y m3 bradley y que los desarrolladores de atari se negaron por estar relacionado con el tema del ejército e incluso ed rotberg que fue el desarrollador principal de battle zone al final aceptó dejando claro que sería la última vez que se involucraría en un proyecto a ese a ese nivel interesante no conocía esa historia es difícil encontrar información sobre estos primeros juegos entre quizá por un lado la falta de interés por por mantener un registro porque quizá no le veían un valor a largo plazo por otro lado también el secretismo de estas empresas que no querían que se supieran los nombres de la gente que trabajaba para ellos igual porque no la competencia no los fuera a contratar o algo así y lo típico es que sea difícil encontrar información por ejemplo el siguiente juego que quiero mostrar sí que sale el nombre del autor en la portada he estado buscando información sobre el autor y no he podido encontrar nada nada y es este juego se llama skull calavera es un juego para spectrum del año 1984 wow esto es ya estos este fue uno de los primeros juegos que vi en un espectro que es lo mismo que decir uno de los primeros juegos que vi en un ordenador personal osea saliendo del salón de recreativas para jugar en la tele de tu propia casa Y si encima era el juego en tres dimensiones, imagínate Sí, este estilo de juego se perpetuó en el tiempo, muchísimos, muchísimos años Hasta 1994, 1995 y 1996 continuaron saliendo juegos en primera persona que se movían a pantallazos Toda la saga Age of Beholder, Ishar Sí, pero bueno, esos son muchos más modernos los que dices tú, eso ya tienen texturas Ya, pero el concepto de pantallazos es exactamente el mismo Sí, el mapa es un casillero como el tablero de un juego de las damas o del ajedrez Y tú no ves un movimiento real ahí, no ves un desplazamiento Lo que ves es como vas cambiando de una casilla a la siguiente y al girar haces un giro de 90 grados siempre Mientras que el Battlezone que hemos visto antes son gráficos vectoriales que se van moviendo en tiempo real Aquí lo que tienen es como lo que dices tú, como pantallazos Además es que no es que sean gráficos en el sentido que lo entendemos como sprites Sino que son líneas, realmente hay unas órdenes en el código del juego Unas órdenes que están diciéndole dibujo una línea de aquí a aquí, dibujo otra línea de aquí a aquí Lo único que sí que son sprites son los objetos que podemos ver Las monedas, las llaves, las cruces y luego la calavera Que para la época era un gráfico impresionante A mí me alucinaba aquella calavera, no sé si la has visto Pero el tamaño que tiene, un gráfico de ese tamaño en aquella época era un Spectrum Eso era un portento técnico, aquella calavera Sí, sí, se llamaba la atención El autor que me sale a mí en la pantalla de Spectrum ¿Dockerty? Sí, sí, sí Y ese es el autor que he estado buscando por internet y no encuentro nada Sí, aparece como grafista, programador y luego como músico aparece un tal Castelldain Es la época oscura de los videojuegos Hay que escarbar mucho para sacar algo de información A mí todo esto me recuerda mucho a una serie Muy relacionada con todo el tema de la información tecnológica de los juegos de los 80 Que se llama Halt and Catch Fire Sí, he oído el nombre pero no lo he visto Está muy bien, lo recomiendo bastante He puesto este como ejemplo y porque es el que conocí yo en su día Pero obvio, había varios juegos que tenían un aspecto gráfico muy muy parecido En el año 1984 Luego ya si damos un salto por ejemplo al 1986 Buah, vaya salto Tenemos Aliens basado en la película La película de James Cameron Bueno, pues en este juego sigue sin ser un first person shooter Pero tenemos algunos de los elementos característicos del género Como es vista en primera persona y disparos Además en este te mueves por un mapa Que está un poco más elaborado que lo que hemos visto hasta ahora Eso sí, las habitaciones son todas iguales Es como si fueran habitaciones redondas En las que tú estás constantemente en el centro Y lo único que haces es rotar sobre ti mismo Y luego vas seleccionando puertas que te llevan a otras habitaciones Tienes ahí como una tira Es un poco como estos dibujos animados De cuando Tom y Jerry se persiguen Y todo el rato ves pasar la misma lámpara una y otra vez Pues es algo así Como una tira horizontal Que se va deslizando a derecha a izquierda Y esa es la idea de tridimensionalidad Que intenta transmitir este juego Es un poco jodido Porque ni siquiera se les ocurrió meterle una brújula De modo que una vez que te pones a dar vueltas Te desorientas Y ya no sabes hacia dónde estás mirando No sabes si la puerta que tienes delante Es por la que tienes que continuar O es por la que acabas de entrar Sí, efectivamente Es un poco desastre en ese sentido ¿Puedo servir a de backtracking en este juego? Es... A ver, te describo cómo es la jugabilidad Manejas a seis personajes Tienes que ir saltando de uno a otro Para controlarlos a todos Sí El mapa es un laberinto O sea que la habitación sería una casilla Y todas esas casillas van formando un laberinto Y tienes una serie de objetivos Tratas de mantener a tus personajes con vida Puedes ir a la enfermería A que te curen Es uno de los puntos claves del mapa A la armería donde te dan munición Sí Y finalmente a la sala donde está la reina Alien A destruirla Ah, o sea que hay un objetivo después de todo Sí, también nunca llegué a pasarme el juego entero También creo que tenías que ir a... Si te apagaban la luz Los aliens tenías que ir a una sala A volver a poner el generador en marcha Para que volviera la luz Pero ahora te estoy hablando de memoria Porque nunca llegué a completarlo Me parecía un juego muy difícil Y rejugándolo ahora me lo vuelve a parecer difícil Por la dificultad para orientarte Y porque te van soltando aliens aleatoriamente Y claro, tienes a un personaje en una habitación A otro personaje en otra habitación De repente salta la alarma Uno de los personajes tiene un alien en la habitación Tienes que controlar ese personaje rápidamente Girarte y disparar al alien Tienes unos segundos antes de que te lo maten La pantalla, lo que es la zona jugable Es súper... Diminuta Diminuta El típico... En los shooters de Mega Drive Hay uno que se llama... Zero Tolerance Ocurre exactamente lo mismo Porque la capacidad de reproducir tiempo O sea, movimiento en tiempo real Con esta perspectiva es muy complicada Pero lo segundo es que siendo Battlezone Un juego que tiene más de cinco años Hacia atrás Me sigue pareciendo un mucho mejor juego Mucho más sólido En lo limitado que propone Que esto Que intenta ser más complejo Pero en el fondo A mí no me convence Sí, quizá el que es el más complejo Está mostrando las limitaciones de la máquina En la que funciona Efectivamente A mí ya esto no me gusta A mí va a Trezone Me mola Ya esto Ya esto Exacto Es eso Una ventana de juego Pequeña Y luego Digamos un tercio de pantalla Y luego dos tercios de pantalla Que Que los han rellenado como han podido Efectivamente Pasaba incluso con los primeros shooters Con los dooms y tal Había una tecla con la que podías reducir el tamaño de pantalla Efectivamente Y dejarlo en una ventanita Si tenías un 286 Si no podías mover Doom Pues lo ponías en una ventanita pequeña Y ahí por lo menos se movía Seguramente te suene también Claro que me suena Tío Aquí tenemos los elementos clásicos del género Como son La vista en primera persona Y el disparar enemigos Luego Lo que no hay es Tridimensionalidad O diseño de niveles O O movimiento libre O nada Nada que no sea disparar y disparar Es un tiro al plato muy bien hecho Si es difícil Es difícil O sea a mi A mi Jugando en la MAME Con el La regla El emulador Con el ratón Que con el ratón es mucho más fácil que con el arma En la recreativa lo que te daban era un arma de plástico para disparar Claro Jugando con el ratón Me cuesta completar el juego Me cuesta bastante Hombre para los jugadores más Más jovencillos Que me sorprendería que los estén viendo Pero bueno nunca está de más comentarlo Esto es el Time Crisis De los De los De los De los De los 90 Si si Exacto Es un concepto que luego se aprovecharía Se metería en En las 3D En títulos como Time Crisis Como House of the Death Efectivamente Etcétera Que básicamente es la misma idea La de Una cámara automática Y tú lo único que haces es disparar Claro Pero pasado a las 3D Si aparte con O sea con un inmenso nivel de Preprogramación Vale Es un juego on race Totalmente No hay ningún tipo de improvisación La salida de los enemigos La salida de los enemigos está Prediseñada de antemano Y de hecho te la tienes que memorizar Para completar el juego Es como Como tantas otras recreativas de la época Tenías que jugarlo otra vez y otra vez y otra vez Hasta que te la memorizabas Y entonces ya sabías por donde venía cada enemigo Cuando disparar Cuando recargar el arma Claro Es un juego que requiere Muchísima concentración No te dan un segundo de respiro Es un juego de rutinas De movimientos preestablecidos Y de scripts O sea Es que es Estar que así Es un tipo de juego que Que o sea Tiene que ver mucho Que ver con el reflejo Vale Porque evidentemente Es un juego de memoria Pero necesita velocidad Porque por supuesto Evitar matar a los putos Los civiles Que cabrones son Se ponen a posta Y mátame Mátame Yo me los cargo a todos Pero no porque quiera Sino porque los hijos de puta Salen en el peor momento Se ponen a correr Ahí entre los soldados Es que lo van buscando Y los cabrones Que te tiran cuchillos Y granadas Y le tienes que disparar Al cuchillo en el aire Para que no te dé Hostia tío Madre mía Eran juegos muy cabrones Eran juegos difíciles Entre otras cosas Porque se diseñaban Para que la gente No parara de echar monedas Claro Si te lo pasas entero Dices vale Ya me lo he pasado Y te pones a jugar a otra cosa Es un caso Metal Slug Metal Slug Son juegos dificilísimos De cojones Y estaban hechos Para que te dejasen Los cuartos En las putas recreativas Está claro Si saltamos Al siguiente título Saltemos Más que un juego Te voy a hablar De tres juegos Porque son muy Van muy relacionados Entre ellos Están desarrollados Por la misma gente Y usan el mismo engine El mismo motor Esto es un concepto Bastante nuevo En la época Lo de un motor Usar un motor Para hacer un juego En aquellos tiempos Lo que se solía hacer Sobre todo Era empezar de cero A picar código Desde cero Y todo lo que necesitabas Para el juego Lo creabas No tenías las herramientas Que nos facilitan El desarrollo Hoy en día Esta gente Creó un motor Llamado FreeScape Que simulaba Un entorno Tridimensional No tiene No tiene Texturas Tal y como las Entendemos Hoy en día Pero si que tiene Cierta clase De texturas Que vamos a ver Ahora Si Incluso se llegó A vender El motor Para desarrollar Tus propios juegos Se llamaba 3D Construction Kit Que fue publicado En 1991 De hecho yo llegué A tenerlo Y no hice nada Con él Joder Los juegos Más conocidos De esta gente Son el Darkside Del 88 Total Eclipse También del 88 Y Castle Master Del 1990 Y luego en el 91 Publicaron El kit de desarrollo Si Castle Master Levantó la mano He estado ahí Lo he jugado Era peque Pero lo he jugado Y mola mucho Aquí En Spectrum Usaban una especie De texturas Que no son No son texturas Tal y como las Entendemos Como dibujos Sino que es en plan De Usando distintos Distintas tramas De puntos De pixels Para crear Distintas superficies Y en Amiga Lo que usan Son distintos colores No hay textura Pero hay Superficies planas No son No son gráficos Vectoriales Hay superficies Es en especial El Spectrum Que es donde Lo jugué yo Donde jugué yo Estos juegos La llevaron al límite De tal manera Que hay muchas escenas En las que En las que La animación Va como A un frame Por segundo Y cuando tienes suerte Igual va a 5 frames Por segundo En Amiga Va un poco mejor Pero también También va dando Sus tirones Y es Es como Vamos Quisieron forzar A la máquina Más allá De lo que realmente Podría dar Lo que pasa Es que claro Lo vistoso Que es El entorno Tridimensional En esa época Eso suple El dolor de cabeza Que te supone Ver esto Moviéndose A una imagen Por segundo Y con unas escenas Que muchas veces Es difícil decir Que es lo que estás viendo Si Es verdad Un precursor No solo del género Del first person shooter También de Esta cosa Que hay ahora De los mods Y todo eso Y los motores Las licencias de motores Si Todo el tema De la comercialización De la tecnología En general Para desarrollar Sobre plataformas Ya preestablecidas Eso si Jugué estos juegos Me llamaron mucho La atención Su tridimensionalidad Pero Debo decir Que no avance demasiado En ninguno de ellos Esos juegos complejos Son lentos Se hacen un poco pesados Son lentos Te mueves muy despacio A veces no distingues bien Donde estás Ya Bueno en el caster master Si que se puede decir Que lo que es El atacar Es No se falta O sea No es como en el doom Que el arma se mueve Con la cámara La cámara se mueve Por un lado Y en el caster master Lo que es el disparar Va con la mirilla De ratón O sea que Mientras tú Te vas moviendo Como si fueses un tanque En plan torreta Puedes ir atacando A tu alrededor Independientemente De donde estés mirando Eso hace que sea más ágil Y se mueve Con bastante velocidad Quiero decir En tiempo real No es como El desplazamiento Que es más tosco Y sobre castle master De todas formas Tampoco tenía mucha acción Estaban más basados En puzzles En resolver puzzles Y en la exploración Este juego es muy representativo De un género Que estuvo muy de moda En los primeros años 90 Guau Mucho El género de De Mansion crawler Si exacto Exacto Explorar Laberintos Resolver una mezcla Entre combate Resolver puzzles Encontrar Habitaciones secretas Guau La intro es muy chula O sea Se abren las puertas Estás dentro ya Si 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 Y como decías tú antes Es de estos juegos Que en el que no hay Un movimiento real Sino que Vas como a pantallazos Vas pasando las casillas Del tablero Una por una Y vas girando En 90 grados O sea Que lo que ves En realidad Son imágenes fijas Pero que te van creando Esa sensación De tridimensionalidad Máximo de 4 ¿Verdad? Si Siempre en un pack de 4 Haciendo un cuadrado Y luego depende Por donde te ataquen Pues le dan a un tío Le dan al otro Pones delante A los más fuertes Detrás a los magos De este tipo de juegos Salió luego Un juego reciente Un juego indie Que está muy muy bien Que es Legend of Grimrock Que sigue este tipo Este tipo de esquema Que triunfó tanto En aquellos primeros años 90 Y luego durante mucho tiempo Quedó totalmente en el olvido Y este Legend of Grimrock Tiene dos partes Este juego Ha recuperado este género Si de hecho Es un poco Uno de los grandes pilares De los juegos indie Porque Una vez más Demuestra que con pocos recursos Se pueden hacer juegos Muy interesantes Es una jugabilidad muy original No es un juego de acción Tan y como entendemos hoy en día No es un Doom Es más pausado Más táctico Tiene una parte de rol Otra parte de resolver puzles Los combates no son frenéticos Quizá no depende tanto De tu velocidad Como de De qué armas Tienen los personajes Qué hechizos decides lanzar O a qué personajes pones delante Cuál es detrás Ese punto Entre juego táctico Juego de rol Y no sé Es un concepto de juego Que a mí me agrada bastante Curiosamente Un tipo de juego Que no jugué en su día No sé por qué Pero en su día No me llamaba Yo estaba metido En otros géneros Y es un concepto de juego Que he descubierto hoy en día Gracias al A Legend of Grimrock Ese sabor Old school ¿Sabes? Sí, te ofrecen No es solo una cuestión de gráficos Te ofrecen otro tipo de jugabilidad Exactamente Con un juego más aventuras Más de Con un componente narrativo Más grande también Porque en el Doom Ya sabemos Que el componente narrativo No tiene ninguno en absoluto Y hay un toque de rol También Hay un toque de rol Muy potente Yo que sé A mí particularmente Me encanta El sello de soft disk Todavía en la portada Sí Estos juegos Pertenecen a la época De transición En la que Toda esta gente John Carmack John Romero Tom Hall Y Adrián Carmack Se estaban ya yendo De soft disk Para montar su propia empresa Pero para no romper el aspecto legal Como tenían pendiente Desarrollar juegos todavía Para soft disk Dijeron Pues queréis juegos Pues vamos a experimentar con vosotros Es como que eso Es como que se pusieron a experimentar Y luego cuando ya Tenían un motor sólido Entonces sacaron su Wolfstein 3D Efectivamente Sí Dice Bueno Ya hemos sacado Todos los Commander King Que nos han salido De los huevos Hagamos algo diferente Y para Carmack El 3D era esencial ¿Vale? Probarlo y sacarlo adelante Siempre tuvo Como una obsesión Con la realidad virtual Que es en lo que está trabajando ahora Y Bueno Está claro que este juego Es un Es como Lo que hace Crytek Con sus juegos Que no que son todos Una Puta basura Perdón que diga esto Pero es mi opinión Y es que Es una forma de De lucir palmito Con el aspecto técnico ¿Vale? Es aquí Karma Que ha dicho Bueno mira Un 3D Es un 3D Bastante solvente Pero lo que es el juego Si no tiene nada Es un juego Malillo ¿Vale? Super básico Efectivamente O sea Esta gente También ha hecho juegos de mierda Y este es uno de esos casos Exacto Pero es como comentaba En el programa Creo que era el de Doom Es Estos pertenecen a esa época En la que El PC se impone Como plataforma de juegos Y entonces Todo lo que se había conseguido Con el Amiga 500 Con el Atari IST Con otras plataformas Como que dan varios pasos atrás Y los juegos vuelven a ser Un poco más primitivos ¿No? Sí Ese gran logro Que hizo Karma De conseguir un scroll suave En el estilo Y querían imitar El Mario El Mario Pues eso ya se había visto En otras plataformas Pero claro En PC Tenía que reinventar La rueda Digamos Efectivamente Y entonces Y entonces Pues aquí también Vemos En el Hoover Tank Vemos como Son estas 3D Sin texturas De paredes Paredes que usan colores Eso sí Pero son simplemente paredes No tienen muebles Como si tiene el Castle Master Cuando La única vez que lo probé Fue en una versión Shareware Y me parece una puta basura Y no sabía Que era de ID En su momento Luego ya si quieres Damos el salto A Catacomb 3D Venga va Que Donde las mejoras gráficas Son bastante evidentes Ahora las paredes Sí tienen texturas Son unas texturas Extremadamente simples El número de colores Que emplean aquí No sé si pasa de 24 Pero Es un avance El poder ponerles texturas A las paredes La verdad que sí Y luego otra cosa que tiene Es que ves la mano Del protagonista Que según he leído por ahí Es el primer ejemplo De juego de este tipo En el que ves la mano Del protagonista Que se parece mucho A la que se ve luego En Rise of the Triad Cuando te conviertes En modo Dios Sí, sí, sí Y de hecho Tom Hall Contaba que sí Que se inspiraba En sus orígenes El sonido del modo Dios Eso que hace como Uuuuuh Dice que eso Lo sacó de John Romero Que hacía ese sonido Cuando jugaba online Con ellos Y como No sé Como cachondeándose De ellos O algo así Empezaba ya a bostezar Uuuuuh Quizá los últimos Los de soft disk Ya empiezan a serlo Pero los anteriores Son simplemente Los antecedentes ¿No? Ese simio Que luego evolucionó En ser humano O en este caso En el género Del first person shooter No he mostrado No he mostrado Todo lo que había Entonces He mostrado Unos cuantos Títulos Había otros juegos Que también Intentaban representar De algún modo Vista en primera persona Tridimensionalidad Pero tampoco Tiene mucho sentido Hacer ahora Una lista Enorme De juegos Simplemente He mostrado Algunos títulos Representativos Para dar una idea De lo que había Entonces Sí había juegos Que intentaban ser En 3D En primera persona Etcétera Pero no dejaban De ser juegos Nicho Al final Lo que se jugaba En los 80 Era juegos En dos dimensiones Juegos Que eran más fáciles De programar Iban fluidos Eran fáciles De controlar Etcétera Lo otro Quizá todavía Estaba peleándose Con una tecnología Que no No les permitía Hacer todo Lo que ellos Querían hacer Y bueno Tú que Quizá no estás Tan familiarizado Con estos juegos Como yo ¿Qué te ha parecido Este repaso? El repaso Me ha gustado Bastante Porque Me he reencontrado Con algunos juegos Que había jugado En su momento Al final No me he sentido Tan ajeno Porque Pese a que A lo mejor El Skull Y el Battlezone En su momento No los pude jugar Battlezone No conozco Battlezone Me gusta Para lo que ofrece Considerando la época Con perspectiva histórica Está claro Que llamó muchísimo La atención Y marcó Un antes Y un después Es Jugabilidad pura Y dura Un escenario Que es más Que una excusa Y Luego El Skull Pues Es un poco Una vertebración De lo mismo Pero con un esquema Un poco más Más decorado Yo lo veo Skull Y otros juegos De la época Que eran similares Yo lo veo Como un Pacman Puesto en primera persona Totalmente Y luego Ya lo que es un poco Avanzando Con cosas Como el Caster Por ejemplo El de Alien También Es un poco Es una idea Un poco más redundante Son los pequeños Progresos O coletazos En los cuales La única forma De llamar la atención Era Haciendo algo Un poco diferente En el caso del Caster Se nota El paso del tiempo Es un juego Mucho más Más resuelto A nivel técnico Ofrece Una inmersión Gigantesca En el caso del Alien Por el contrario Veo que es Lo que te comentaba antes Es una forma Un poco falsa De Intentar llamar la atención Como una interfaz Excesivamente grande Y una Una exploración Muy poco justificada O sea O mejor de hecho Muy poco incentivada Y poco más Te puedo comentar En general Me ha gustado Bastante el repaso Ha estado muy chulo